Top Chef La última semana que vamos a estar peleando por esta semifinal Hoy día es mi primer día sin Berta Lo sentí desde que salí a mi casa porque nos veníamos en el mismo taxi para el canal Me sentí muy sola Pero después me acordé que voy a ganar Y se me pasó Los cuatro fantásticos de la cocina chilena Los cuatro elementos, los cuatro guerreros Que se enfrentan a la última etapa de esta competencia que está que arde Hoy día yo con energía, hoy día no es día de eliminación Así que eso siempre me mantiene más tranquilo Como que hay menos ansiedad, menos estrés Muy buenas noches queridos participantes Muy muy buenas noches Buenas noches a usted que nos está viendo Gracias por su sintonía Saludamos también a nuestros chefs Sergi Arola, Benjamín Nast Y nuestra Yedra Venenosa Con ese sentido verde No sabemos si va a picar o los va a besar Pero algo va a hacer Muchas gracias a usted por estar viendo este programa Ojalá venga con la guatita llena Porque la competencia de hoy se viene ¡Wow! De alto impacto ¿Cómo están? Bien ¿Bien? ¿Preparados? Sí Solo cuatro Cuando años atrás en el año 98 partimos con este programa Eran muchos más Y hoy día están los mejores cocineros Los mejores aprendices de cocina Gisela, Alonso, Belén Y usted Yanela Un aplauso para usted Ay, no sé qué va a hacer en la final Bueno, aparte de buena cocinera Un carisma, una alegría Un chiste con la Belén todo el día Entonces se extraña mucho Se siente, se hace mucha falta Ya estamos en las instancias finales de este programa No puedo decirles cuántos capítulos exactos quedan Pueden ser tres, pueden ser veinte, pueden ser dos Pero sí, lo que les voy a adelantar Es que uno de ustedes ¡Wow! Va a ser el gran ganador del título El honorable título de Top Chef VIP Chile Primera temporada Y obviamente se va a llevar algo para su bolsillo Unos escasos Poquitos Treinta millones de pesos Como decíamos en los noventa Treinta guadoncitos al bolsillo O sea, yo creo que a nadie le sobran treinta millones Claramente un premiazo El día de hoy, muchachos Van a competir por algo muy importante El ganador de este capítulo Va a obtener un beneficio Clave Clave Para la semifinal Y usted se pregunta ¿Cuándo es la semifinal? En el próximo capítulo Por eso es importante lo que van a ver hoy día Con muchas ganas para llegar a la semifinal ¿A la semifinal? ¿Esta no es la semifinal? En el próximo capítulo vamos a conocer a los finalistas De esta tremenda competencia culinaria Vamos a escuchar a nuestros jueces Para que nos comenten de esta primera prueba del día Jueces, por favor Participantes En este primer desafío Serán puestos a prueba Su creatividad Y productividad Lo que vemos encima de la mesa Es su principal material de trabajo Cinco tipos de pescados distintos Y yo dije Pero como si ya fue la prueba de filetear un pescado ¿No la van a repetir? Pues no Tenemos Cojinova Salmón Congrio Reineta Y Corvina Atención La consigna es la siguiente Cada uno de ustedes deberá hacer la mayor cantidad de platos Usando un pescado entero en un tiempo límite Esto será una verdadera carrera contra el tiempo ¿Oído? Oído, chef Evaluaremos obviamente la cantidad de platos que preparen Pero también la calidad de sus recetas El que cocine más y mejor Ganará ¿Oído? Oído, chef Es una proteína que sé manejar medianamente Sé prepararla, al menos Me cuesta un poco más el tema de filetearlo Cada uno de ustedes usará un pescado distinto Entre los cinco disponibles Para decidir cuál utilizará cada cocinero Obviamente ya está dicho Vamos a utilizar los duraznos de cristiano Que están aquí abajo Y aquí están los nombres Ustedes aquí ven cinco pescados y cuatro bolitas ¿Ustedes piensan que los nombres de los pescados están aquí? No señor Acá hay una sorpresa Vamos a sortear el orden En el que cada uno va a elegir el pescado con el cual tendrán que trabajar Los duraznos de cristiano están llenos de sorpresas Claramente las competencias son cada vez más difíciles Entonces partir con una pequeña ventajita puede ser beneficioso ¿Qué son esas riscos? Yo creo que no deberían ser los duraznos Deberían ser los caviares de cristiano A esta altura de la competencia Las trufas Las trufas de cristiano El congrio no lo elige Todo lo de nuevo es así Le voy a pedir que pase junto a mí Gisela Venga para acá Gisela ¿Cómo está usted? Bien ¿Y usted? Bien Gusto saludable Igualmente Saque un huevito Revuelva Muy bien Perdón Se puso nerviosa ¿Qué es? ¿Qué nombre es eso? ¿Un guión? ¿Un guión? De vuelta para arriba hay un uno Ah claro Usted pensó guión Ah le salió un guión No wey Uno no Hacen bien Raro el uno acá Así nomás Es así Usted va a ser la primera en elegir el pescado que sea Menos tú vas a elegir ¿Ya? Puede volver a su posición Menos tú Gisela No deja de sorprender Alonso Venga para acá Pasado por tantos títulos Usted Alonso el peligroso Alonso el pollito Nunca hayan puesto tanto amor Nunca ¿Cierto? ¿Cómo quiere que le diga hoy? Alonso Alonso el último Alonso el último El último de los Alonsos Saque su huevito Número Tres En tercer lugar usted Eligirá el pescadito Ya Con el que quiera cocinar Perfecto Yo creo que estaría Entre la reineta Y la corvina Belén Venga para acá ¿Cómo está Belén? Bien Gracias Le tocó el número 4 La última en elegir Belén Pero hay buena variedad Y yo por supuesto De 4 La cuarta Pero no importa Porque nada me detendrá Esta semana Venga para acá Yanela Marengo Tendría que salir al 2 7 7 El número No le tocó el número 2 No juegue con la transparencia Nunca El número 2 Segunda en elegir Ya con el sorteo Tenemos a Gisela Número 1 Yanela Número 2 Alonso 3 Y Belén En cuarto lugar Procedemos entonces A la elección De los pescados Gise Salmón Desde su posición Más rápida que el Transantiago Está hoy día Gise Y eligió rápidamente El salmón El salmón Que pensé que iba a ser más fácil Pero No Advierto una ansiedad Ah sí La entiendo Estamos en vísperas De la semifinal Que no lo estaría Yanela Su turno de elegir Con qué pescado Quiere cocinar Corvina Corvina Estoy con mucha fe Y esperanza De que puede resultar Muy bien Alonso Su turno Reineta Reineta Siguiente Cojinova Y Reineta Conozco más la Reineta Así que Pues con Reineta Y por último Y no menos importante Belén en el cuarto lugar Elige para cocinar Cojinova Cojinova Estoy súper acostumbrada A cocinar Cojinova Pero está un homenaje Gise Salmón Yanela Corvina Alonso Reineta Y Belén Cojinova Le voy a recordar La consigna Queridos participantes Realizar La mayor cantidad De platos Con el pescado Que les tocó En un tiempo Determinado 90 minutos 90 minutos El mejor El mejor De esta prueba Y atención Va a obtener Una ventaja Muy importante Para la cocina Que viene después de esto No me encanta Están así Wow Es como un beneficio Para la semi Que me hace Que era un paso Directo a la final Como en toda la temporada Tendrán acceso libre A nuestro supermercado Jumbo Las veces que ustedes quieran Cuando lo necesiten Para sacar los productos Que necesiten Participantes En vísperas De la semifinal ¿Están listos? Sí Tres Dos Uno A filetear Mira Yo ya no colapsé Ya Mi colapso máximo Fue competir Contra la Berta Nada va a superar eso Entonces ahora Yo estoy cada vez a fría ¿Qué quieres que te haga Cuatro platos? ¿Tengo cuatro platos? ¿Quieres que te haga cinco? ¿O que te hago cinco Pero sabes que no? Si tú voy a entregar Cinco mal hechos Prefiero entregarte Cuatro perfectos Llegué con ánimo Llegué esperanzada Ilusionada Para dar lo máximo De mí esta semana Concentración Cuando me tengo que concentrar Me concentro Cuando tengo que Dar lo mejor de mí Pensando en un objetivo Lo hago Ah mi compadre ¿Cómo estás mi guacho? Nosotros lo quedamos cuatro Es raro Es raro Porque al principio Éramos muchos Está como en silencio El estudio Cuando estamos cocinando Y claramente Se pone más tensa la cosa Se pone menos Amigable Menos juguetona Como que Hay menos espacio Para echar la talla Y por lo tanto También menos espacio Para equivocarse Es que aún no me lo creo Que estoy acá Si llego Pero muy ilusionada A darlo todo Para seguir en competencia Les recuerdo Que el pescado No está descamado Están con escama Tienen más Mucha De eso tenéis dos opciones Escamarlo El tiro Escamarlo O sacarle la piel Sáquenle la piel Lo más Es maldad porque Toma mucho tiempo O sea Para uno que no es experto Digamos En las pescaderías Tú le pedías al compadre Que te filetea el pescado Y en dos minutos Tiene la cuestión lista Porque obviamente Se dedica a eso Y tiene años De experiencia Pero para uno Que es más nuevo En esto del arte gastronómica Filetear el pescado Toma tiempo Yo me voy a demorar Por lo menos 20 minutos En filetear el pescado bien Pensé que podría haber Algún alma Caritativa Buena Que nos iba a entregar Los pescaditos Listo Pero no Había que empezar Desde el principio Fileteando el pescado La verdad es que me impresioné Lo rápido que fileteé El pescado Nunca me había tocado Porque estaba inmune Pero bueno Los observé a todos Ah mierda Córtate Esta comadre Se corta la cabeza Desde las gallas ¿No? ¿Por qué eres tierno Con eso? ¿Ah? ¿Por qué eres como tierno? Porque Respeto al pru Ay Lo corta con amor Cosita ¿Qué te pedí acá Mi comadre? Ya Qué linda ¿Qué son estas cosas? Oye que está incomplicado Con una reineta Sí Me está costando esto Ay La piel La piel La piel Me está costando muchísimo Porque no se despega Está súper pegada a la piel De uno a los lados El otro está más amable Pero hay unos lados Que están muy pegadas Voy a hacer un ceviche Ya Ya lo tengo cortadito Este lo voy a hacer a la plancha Ya Con este quiero hacer un tiradito Se me despedaza al cortarlo Dirección Va para allá Entonces vamos a dar la vuelta aquí Aquí estamos Esa voz Ahí tienes ¿Entendiste? Sí chef Agarro desde aquí Y un solo corte Ok ya Tenía el tiradito ¿Recuerdas? ¿Aquí qué estáis haciendo con esta cabecita? Voy a hervirlo Voy a hacer una sopa de pescado Con papita, zanahoria Perejil Chorrito limón Riquísimo Mira Hacer uno de los cuatro fantásticos Es bacán Bacán, bacán, bacán Estoy de verdad Con la cabeza enfocada En ganar Todos los días Que queden Escúchenme bien Queda una hora ¿Oído? Oído chef Gracias chef Cuénteme ¿Qué va a preparar? Tantas cosas Tantas cosas En una hora Salmón curado Ah mira Es un famoso salmón curado Al fin Sí, salmón curado Sí Ceviche salmón Sí Tataki Tiradito Sí Y sellado Ah pero tiene por todos lados Por todos lados ¿Qué van a hacer? Van a ser como lo mismo Ensaladas Salsas Verduras salteadas Sí Y salsa de haba Ah una salsa de haba Salsa de haba Salsa de haba Como en chelvenja Pero me quedé parecita ¿Cómo nos parece a usted Entrar aquí? Claramente Aprendiendo Sí Así que esperemos Que me quede igual Muy bien Mira deja Deja Estoy mirando Mira tienes que estar mirando Vamos desarrollando Poco a poco Lo importante es Que intente hacer La mayor cantidad Pero que sea Pero de calidad Exactamente Muchas gracias chef Bien Voy a hacer Rápido Listo Tengo este lomito Precioso 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 Aquí Después corto este Y me dijo que hiciera Chava la espina Chava la espina Chava la espina Me atrasé un poco chef Sí Sí Ya te veo Despelleje el pescado ¿Qué van a hacer? Voy a hacer un pescado Acá al vapor Con cenaditas Con cebollitas Con blanco Caldo de pescado Voy a hacer un ceviche También Voy a hacer unos tiraditos Y un pescado frito Sí Esos son mi plan original Bueno Y si logras hacer algo más Yo creo que A la plancha Una a la planchita Lo importante es Tamaño pequeñito Sí Vale Tamaño pequeñito Y sobre todo Que los platos tengan sentido Porque puede ser mejor Hacer tres platos Bien hechos Bien hechos Que cinco platos mal hechos Por supuesto que sí chef No me dijo nada No me dijo nada Generalmente me ha ayudado harto Pero esta vez No me dijo mucho Me dijo ¿Qué vas a hacer Alonso? No sé qué Ah esto, 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 esto Ya acuérdate Mejor enfócate en pocos platos Que más Que queden una media Y dije ya bueno Es todo el consejo que me dio ¿Qué lateras que son las escamas? ¿Las qué? Las escamas Bueno, a todos ¿Cómo se las sacas? Saqué el cuero Pero quedan en todas partes Como transparentes Como plástico Pero esta huella Está llena de escamas Imagínate hacer una escama aquí El tuyo tiene escamas ¿Alonso? El mío es una pesadilla Pero está lleno de hueso De espinas Es súper finito ese Pero El tiempo es lo que me preocupa Como siempre Mira, esto está muy delgado Muy chico Sí, mayor cantidad de platos Con un solo pescado Por suerte Tengo la reineta Que es un pescado bien versátil Es un pescado que se puede comer crudo Y se puede comer cocido No tengo un pedazo suficientemente bueno Para hacer unas tiraditas acá Porque esto está muy chiquito Caché que este es muy delgado Bueno, voy a intentarlo Ah, igual se logra Mira Y voy a hacer un ceviche Voy bien Paso a la cima y final Estoy impresionada De lo rápido que lo fileteé La prueba me pareció entretenida Porque No sé Hace tres semanas Filetear un pescado Ahora como ¡Ah! Y ahora es como ¡Ah! Hay que filetearlo Y después preparar Cuatro cosas distintas Que jevi Cómo hemos avanzado Cómo hemos progresado Lo que hemos aprendido Estoy siguiendo Los consejos del chef Sergi Que me dijo algo Que es muy 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 interesante Obviamente Le voy a hacer caso Si es que no le he hecho caso En todos los capítulos Hoy sí es el momento De hacerle caso Chef Sergi La corvina es noble La corvina es buena onda La corvina te deja hacer todo Todo Voy a hacer muchas preparaciones La hice A la mantequilla Con verduras al horno La hice en ceviche Inspiración ceviche La hice Como Ese cevichito cuneta Los del mercado Nuestro Más nuestro Va a ser El ceviche más peruano Y el ceviche más chileno Hice también Un tartar Con pomelo Que le gusta la leche Voy como para atrás Para adelante Ya tengo todo armado El pescado Tengo que filetear No sé qué Y tengo estructurado Para que todo De algo Salga a otra cosa Entonces eso Manjar Y un poco de Voy a hacer un Queque Estresada Uno dice una hora y media Y imagínate Ya queda solamente Media hora Y todavía no he podido Hacer ni uno Ni uno Ni uno Salmón elegí Porque me gusta Y porque Es más fácil El pescado que conozco Pero Es un poco estresante Todo esto del tiempo No se puede vivir así No se puede Es más Yo creo que estamos Todos súper justos Con el tiempo Atención Participantes Solo quedan Veinte Minutos Oído 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 Cristian Volvemos a esta Fantástica Pausa comercial Otra vez aquí En el jurado De Top Chef Sería Arola Pues sí Fernanda Estamos aquí En plena Plena Expuestas De la semifinal Y todo parece indicar Que la rivalidad Entre nuestros concursantes Va en aumento Sí Efectivamente Todo va en ascenso Y para eso Ahora Ben Ahora Benjamín ¿Qué tengo en comentario? Participantes Quedan Diez minutos ¡Muy bien chas! Oído 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 Grau Pero están Mejor blancuchos ¿O no? Tenemos muy complicado Alonso El Hermoso Alonso El Hermoso Alonso El único Alonso Esta cuestión Está terrible Ay que atrasa que estoy Dios mío Santo Señor No voy a hacer Ni siquiera uno Con chale Vale Tiene el tiempo Tiene el tiempo Encima Voy Contratiempo Para emplatar Tengo todo listo Pero no estoy llegando Para el emplatado Y son Nosotros generalmente Tenemos que emplatar Dos platos Acá son cuatro Entonces por tanto Son ocho Tengo que emplatar Ocho platos Y no tengo espacio Para emplatar Tanto plato No tengo los platos Suficientes Lo que pasa es que Me emoré mucho Dije todo por el final Me emoré mucho En En Filetía En la filetía entera Además Curado El salmón Curado Se me había olvidado esto Mi cuchillo Mi cuchillo Mi cuchillo Gigantesco Donde lo dejé acá Creo que una hora y media Cuando dijeron Fue así como Una hora y media Qué relax No Nada Imposible No Gisela es el tapado Es como el concursante tapado Es como el que empezó Así que parecía Que venía aquí Es que ya entró En el retechaje En la retecha Por eso Exactamente Ha sido una sorpresa Absolutamente ¿Sabes qué me dijo Que está preparando? Se inspiró en la salsa De habas de venja No Y ella no estuvo En ese capítulo Ojo Significa Entonces ha estudiado Los capítulos Y sabe las debilidades De sus compañeros Cuidado con eso Les quiero contar una cosa Venga Ven, 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 ven Quedan Cinco minutos Solo cinco minutos Para preparar Cinco minutos Para sus preparaciones Qué susto ¿Qué susto? Ha, ¿qué hay en qué? Ah Vamos, un poquito Ay ¿Qué susto? ¿Qué susto? Escucha, no hay idioma Espeso Atención participantes Solo queda un minuto Un minuto Oído 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 Ah mierda Se me rompió este Bueno Vamos a ponerlo ahí Atención queridos participantes Cuenta regresiva Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Manos arriba Alonso, Yanela, Yise Belén Manos arriba Esta prueba Ha finalizado Quedé conforme Pero necesitaba más tiempo El emplatado Lo tuve que hacer A los últimos Tres minutos Cinco minutos Así Y todos los emplatados Entonces Quedé Muy justa de tiempo Espero que me vaya bien Pero eso Como siempre lo digo Lo decían los seres Sé que está bien Sé que está bien Pero nunca Es como Vamos a ganar un Michelin con esto Ni por si acaso En esta primera prueba De la noche Nuestros cuatro Semifinalistas Si Lo escuchó bien Cuatro semifinalistas Están compitiendo Por un preciado Beneficio Que se les entregará Al final De este capítulo Queridos participantes Presenta Sus preparaciones Ante nuestros jueces Alonso Adelante Con sus preparaciones Creo que No Si yo creo que va a estar bien Le eché sal a todo Le eché sal a todo Si Lo sazoné todo Lo sazoné todo Las verduras están bien El acompañamiento es sencillo Pero funciona para cada plato Yo creo que va a estar bien Alonso Chef Cuénteme Que pescado Ha elegido Y Que Nos ha preparado Le puse en menú La reina del mar Porque me tocó la reineta Decidí preparar El pescado De Cuatro preparaciones distintas Digamos Con cuatro técnicas distintas Primero fue el ceviche El pescado en crudo Hice Un pescado frito Con Una salsa tártara El otro fue A la plancha Con unos espárragos glaseados Y el último es al vapor Con verduras al vapor Sabemos que la competencia Está increíble Sabemos que se va a poner Aún mucho mejor Sabías que más de 25 mil Personas mayores de 70 años Han aprovechado Los descuentos Exclusivos Que el club Entel Tiene para ellos Como por ejemplo El 50% de descuento En medicamentos genéricos De farmacias ahumadas Está buenísimo Solo debes mostrar La app Entel Y tu cédula de identidad Conoce todos los beneficios En entel.cl Entel Contigo En todas Seguimos Con Top Chef Bip Chile Por Chilevisión Yo endulzo mi vida Con esta competencia En Top Chef Bip Chile Endulza tu verano Con Llanza 0K Disfruta tus preparaciones favoritas Sin preocuparte Por sumar calorías Desde tortas Helados Uy Hasta caramelo Batidos Y jugos Todo queda rico Con la misma dulzura Que siempre has conocido De Llanza Llanza 0K Es experto En dulzura Dulce como usted Dulce Como esta tremenda competencia Seguimos con Top Chef Bip Chile Queridos participantes Presenta Sus preparaciones Ante nuestros jueces Alonso Adelante Con sus preparaciones Creo que no Si yo creo que va a estar bien La leche sala Leche sala Le pescado Si lo sazone todo Lo sazone todo Las verduras también El acompañamiento sencillo Pero funciona para cada plato Yo creo que va a estar bien Alonso Cuénteme Que pescado ha elegido Y que nos ha preparado Le puse en menú La reina del mar Porque me tocó la reineta Decidí preparar El pescado Con cuatro preparaciones distintas Digamos Con cuatro técnicas distintas Primero fue el ceviche El pescado en crudo Hice un pescado frito Con una salsa tártara El otro fue A la plancha Con unos espárragos glaseados Y el último es al vapor Con verduras al vapor No sé si voy a ganar Pero creo que va a estar bien Me van a decir Está bien Fue una buena jugada O sea Elegiste buenas preparaciones Esta está bien Esta está bien Esta quizá No sé No sé si están perfectas Porque el pescado No lo puedo probar Digamos El ceviche está rico Aunque no rectifique sal Al final Bueno no importa Pero estaba rico Cuando lo metí al refri Te hemos visto complicado Con la reineta al principio No me costó tanto Despegar el filete Pero si la piel Me costó más sacarla Estaba muy despegada Uno de los lados particularmente El otro no tanto Bueno me gusta El ceviche Y me gusta la salsa tártara Tengo ya mis ques Con el punto Del pescado en la plancha ¿Se me pasó un poquito? No manejo tan bien El punto de opción De los pescados Ya me había pasado Con el pescado En la mayoría Te acordé Que también se me había pasado Lo que sí me gusta Es la Como evolución ¿No? Y cómo vas presentado El menú En cuanto a Sabores e intensidades Creo que es interesante Presentar un ceviche Interesante Que sea más fresco Frito Y con esa salsa tártara Luego interesante Porque es un escabeche De pescado Y tiene esos toques A vinagre Y luego Algo sencillo Como un pescado A la plancha Si me quedo Con la salsa tártara Y con el sabor Del escabeche Pero claro El mismo problema El punto de opción De los pescados No está Alonso Yo rescato Que hiciste Preparaciones Que no tienen nada Que ver una con la otra Es decir Hay sabores Completamente distintos Y muy marcados Concuerdo Con mis compañeros Con respecto Al punto del pescado Yo creo que si me hubiera Preocupado más Del punto de opción De los pescados Claramente Habría ido mucho mejor Porque el sabor Estaba bien Todo el pescado Estaba bien sazonado La mezcla de sabores Estaba bien Pero El sabor Es algo que Si Está presente Así que te felicito Gracias Primera devolución De los primeros semifinalistas Muchas gracias Alonso Que estaba muy bueno Y me felicitaba por eso Pero el punto del pescado Estaba mal Si sabor tenía Pero claro Son cosas importantes En la vida Cocina Que son el sabor Obviamente primordial El punto de cocción Después Y el emplatado Que también estaba bien Bien feo En esta pasada No alcanzé a emplatar mucho Entonces Tuve uno de tres Para esta prueba Tuvieron 90 minutos Para cocinar La mayor cantidad De preparaciones posibles En calidad Excelente por supuesto Con un pescado determinado Presenta sus preparaciones En base A salmón Ya sabemos quién es Gise Gise Adelante Con sus preparaciones Lo que más me compliqué Fue en el simple Salmón a la plancha No lo pude presentar Porque se me desarmó Entero Como entre Que estaba haciendo una cosa Estaba haciendo otra Y se me desarmó No lo pude hacer Gise Cuéntanos Cómo se llama Tu menú A mí me tocó Trabajar con salmón Bueno lo elegí Y se llaman Las cuatro estaciones Ok Bien interesante el nombre El verano El verano es el de frutilla La primavera es el ceviche Bueno el primero es un tartar Con frutilla El ceviche es de palta con mango El otoño es el tataki Y el último el invierno es el salmón curado Interesante propuesta Con los nombres al menos El mango no estaba tan maduro Entonces no estaba tan jugoso Y no me quedó tan 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 Con tanto sabor a mango Pero bueno Esa es la primavera Vamos a empezar con la primavera entonces Tiene aquí un trozo de limón Sí Probé el ceviche y el tartar No los otros no los probé ¿Y esto qué hiciste acá? Un puré de habas No me ha salido la salsa ¿Espina? No es cama Es cama Y eso que lo súper limpia Particular se ve esto ¿no? Sí Es con frutillas Con camarones Y con una cama de frutilla Creo que anduve bien con la sal esta vez Espero Pero igual le he hecho encima un poquito No sé Entiendo que hay en ti una tendencia a utilizar la fruta Lo cual puede llevar tus platos a ser alguna vez confusos en cuanto al sabor Porque los lleva hacia un mundo más dulzón ¿Vale? Pero en este caso es agradable el sabor dulzón y la verdad que no incomoda No incomoda la mezcla Yo sí me quedo con el sabor de... ¿Alpataqui? Sí Está interesante creo Lo dejé reposar en soya y después lo cubrí con sésamo y después lo freí Estaba rico Para mí, primero de todo, rescatar positivamente el tema conceptual El presentarte con un concepto Es muy bien jugado y sobre todo te facilita mucho a desarrollar un producto Jamás me esperé que iban a felicitarme por mi evolución Porque nada, pues estoy feliz O sea, eso me gusta mucho Me gusta el... Ceviche El ceviche y el tataki Y no me gusta tanto el tema de la frutilla Pero es que de verdad La frutilla no es de mi... O sea, me gusta Pero no es de mis frutos rojos favoritos para cocinar Me encantan las frutas Así como en salsa, en mousse, en... Con pescado, no sé Me gusta, me gusta como eso, innovador Ese ceviche era parecido al que hiciste cuando entraste a... Le puse menos mango para que no fuera tan dulce, sí Sí, fue un sabor que me recordó un poquito eso Me gusta De hecho, creo que del concepto es el que más me gusta Ahora rescato mucho la técnica Haber jugado con cuatro técnicas completamente distintas Como curar, tataki, ceviche Y aquí sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con mis compañeros Un poco bizarro Es bizarro No es un sabor acogedor Y esto vendría a ser verano Verano tiene que ser alegría Sí No me produce eso Oye, yo pensé que el más que le iba a gustar al de frutilla Estaba tan rico Pero es que no me gustó a mí Un verano que se retira Pero que no convence Verano, primavera, otoño, invierno El otoño que se acerca, convenció un poco más Y el invierno viene, está hielado el pan Sí Dice, el verano hacerlo con las frutillas Pero no era la fruta preferida de todos los chefs Pero bueno, ya está, no funcionó mi verano Pero por lo menos los otros funcionaron Nada haría presagiar que presentaría su plato en Top Chef VIP Chile Yanela Adelante con sus preparaciones A estas alturas Creaciones ¿De qué lado a qué lado? Yo de verdad Cambio un poco el chip Ya desde la semana que soy semifinalista Siempre voy a ser Rizueña Y Locatelli y todo Pero yo ahora cuando tengo que competir Compito ¿Cómo se llama su menú? Se llama Corvina Playa Corvina Playa Sí Cuéntanos Todo lo que significa estar en playa ¿Qué es estar en playa? Estar relajado Estar en playa Estar en playa Entonces, ¿qué tenemos en esta playa? Se uno come en la playa Y la Corvina está en playa Yo estoy en playa Cuéntanos Yanela ¿Qué tenemos en la playa? Tenemos una Una Corvinita a la mantequilla Con verduras al horno Con un poquito de juguito pomelo al final Tenemos el típico y clásico cevichito de caleta O del mercado central Ese que viene desminosadito con sabor Chucha leche de sal al ceviche Y... Ah, un cevichito, claro Ceviche P Ceviche P Y un tartar de palta corvina y pomelito ¿Y este para qué? Una salsita y un poquito de cosita ¿Para quién es? Para eso Para este Un poquito, sí O sea, ¿has utilizado pomelo en los dos platos? No, aquí fue al final y le puse un... Como ya estaba cortadito Cuando estaba con la mantequilla lo esfumé un poquito ¿Pero es porque le gusta a la chera de nanda? No, 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 porque lo tenía... Yo lo como así y lo como con mango Y lo como con naranja Ya Yo... El tartar Opino que... Permiso, ¿eh? Ante por acá, ¿no? Opino que es... Ah, bueno Así, 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 allá Eso ¿Me parece? Yo lo he hecho todo el rato A ver Mire, cierra el ojo Oh, como estar en la playa Ya, comámoslo como hice la ya La caletita No, menos Otra playa, pues Otra playa ¿Una playa relajada? Sí Otra playa, venga, a ver Me invito a ir a la playa con mis tres hijos A ver si se va a relajar Sí, me la juego Me hubiese gustado haber hecho más Me hubiese gustado haber hecho más cosas Ya la he hecho perfecta Perfecta No No, además yo Normalmente los ceviches que como No son tan grandes Lo hice así Porque iban a estar más rato con limón Y no me gusta cuando está mucho rato con limón Pero decir una cosa No tiene limón No tiene limón esto Es más picante ¿Tiene limón? ¿Echaste limón? No, por la salsita ¿Le echaste limón? ¿Se lo has enseñado? ¿Cómo? ¿Se lo enseñaste el limón? Le echaste muy poco limón No, le puse, le puse Porque exprimí 104 limones chicos ¿De acá? Sí ¿Ahí? ¿Aquí? No, en todo el jugo Toda la preparación Yo diría que acá ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, 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 tienen Esto no tiene limón ¿Qué mezcla tiene acá? Tiene un poquito de vinagre y soya Y de amirim Pero no alcanza ¿Sabes qué pasa? Que a mí, por ejemplo El pomelo es un sabor que No sé cómo decírtelo No está en el top ten De mis sabores favoritos Pienso que Si a Sergi no le gusta el pomelo Él tiene que ser objetivo En probar un plato Que tenga lo que tenga No puedo estar cocinando Platos que a él le gusten No veo Pero se cambió los lentes ¿Y sirven? ¿No sirven sus lentes? No, le pasa que lo partí Como la coció Y después la partió Sí, porque Ese rojo, ¿qué? ¿Todo de acá? Sí, ¿qué es lo rojo? No sé A ver Partamos por el ceviche El ceviche No es un ceviche Esos tacos grandes de corvina No son elegantes No absorbieron absolutamente Nada de limón Porque la leche de tigre Si tiene limón Porque dices que le pusiste Muy baja O sea Muy, muy, muy baja Me pasa un poco lo mismo Acá Está muy poco equilibrado El tártaro Con respecto Al dressing O sea La cantidad de soya Que tiene Tampoco Rescato, sí El cevichito de caleta Está rico Me extraña un poco Todavía que no estaban guau Pero no pensé Que no estar tan malo Te desconozco en este menú Creo que esto sí que Es lo más logrado Y fíjate que es lo más sencillo Lo que menos trabajo Llega a tener Te desconozco en el montaje Te desconozco en el punto de cocción Te desconozco en la simpleza No sé si fue el agrado De tu agrado esta prueba realmente Si te sentiste cómoda Sí, no Estuve súper pillada con el tiempo Porque estuve mucho rato No fileteando Pero sí limpiándolo Con el tema de la escama Pretendo, pretendo reivindicarme Para hacer todo esto Todo esto que has hecho aquí No necesitas filetear Una corvina entera Sí, pues la soledente Sacas un filete Chao No te reconocemos Yo no te reconozco O sea, me parece poco sofisticado para ti Muy poco sofisticado para ti Esto Me parece de risa Cualquier preparación Tiene que ser Sacar su gusto Que a nadie le importa Que le gusta o que no Pero estaban malos Independiente de todo Estaban buenos los platos Te voy a discrepar Creo que es de pena Bueno Risa, pena Sí A mí me parece que es tan simple Que de verdad O sea, si esto Esto me parece un plato De tercera semana Y ni siquiera tuyo De tercera semana Porque tú siempre eres mucho más Ambiciosa Mucho más exigente contigo misma Y eso me parece De pasada por aquí Hice eso rapidito Has utilizado menos de media hora Para filetear el pescado Que has tenido más de una hora Para hacer los cuatro platos Mal, pues pésimo Me dijeron puras cosas malas Janela Marengo Vuelve a su cocina Tú lo sabes Sí, no, horrible Janela Marengo Vuelve a su cocina Mejor su día Mejor su prueba No, yo creo que estaban malos Entonces No, que lo hayas acostumbrado Estaban malos, malos Pésimos Pésimos Nos vemos el día Nos vemos Así es 90 minutos Para preparar La mayor cantidad de platos Con un solo ingrediente Pescado En el caso de Nuestra semifinalista Semifinalista Mora Adelante Con la cojinova Uno ya tiene más o menos claro Los sabores que le gustan Por ejemplo Me gusta mucho lo picante Lo agridulce Mis platos siempre tienen algo de eso Esa es mi línea A ver Ponga Usted ponga Uno Uno, dos Uno, dos Tres Cuatro Cuéntame Belén Qué pescado Qué nombre Y qué nos has preparado Me tocó la cojinova El menú se llama Roja y picante Y parte con un Tiradito de cojinova En una camita de Durazno y pepino Con un dressing De sweet chili Miel Y zumo de limón sutil El segundo Es un ceviche de cojinova Con una leche de tigre Bien power Tiene ají amarillo Tiene rocoto Tiene jengibre Para los valientes Tenemos fish and chips Con una mayonesa Limón Con rábano picante Y para terminar Para que quede la guatita rica Una sopita de caldo de pescado Donde el rojo está presente En el tomate Y que lo disfruten Claramente no pensó en valientes O sea en el no valientes No pensó en el chef Benjamín Oiga Ay el Lo mató No diga Lo mató Yo no sé Si esto pueda probarlo Ya lo demostré el otro día Puedo comer picante Pura papapita Harto merquempa Que el chef Benjamín Se le cierre la garganta De tanto picante Ya le picó No Es decir que me había manchado No me manchaba Prueba el juguito Quieren que le doy Me estás desafiando Pero saca bien ¿Qué es eso? Mira, mira Sope, sope Así te quería ver Nasty ¿Y acá qué hay? Oye Yo siento que mi punto de él Es el emplatado Y me preocupé No solo de que quedara rico Sino que se viera Bonito que visualmente Fuese atractivo La leche de tigre Tiene un poquito de naranja También Oye La leche de tigre Te está diciendo el valiente Eso era Eso era Me están mirando Así que tengo que Ah, esto es para tu seguidora Mira Para los OnlyFans Le puse tres huevos Uy Y te esperas a la prueba Que no son papas fritas Para hacer unas papas fritas buenas Está mal Que yo soy hueona Pero muy hueona No, y un batido Pero crocante Rico La prueba de pizza en chips Cualquier hueá Y hoy No, pero Que algo se ha rendido Sí, el chip sergi Me dijo puras cosas lindas Eso a mí me llena el alma Me llena el corazón Es que solo De verdad Solo puedo decirte cosas buenas Es Impresionante Impresionante El tiradito este Con durazno Brillante Fish and chips Perfecto La leche de tigre Ruge Y la sopa Te tengo que reconocer Que no le tenía ninguna fe Y está delicioso Enhorabuena Gracias Che Él sabe lo que a mí me encanta cocinar Y sabe que de verdad quiero ganar Y que estoy estudiando a lo maldito Así que agradezco mucho sus palabras Creo que hay un ejercicio que nosotros siempre realizamos Que es encontrar los peros Entonces, bueno, pero, pero Y vamos corrigiendo Vamos intentando que mejoren y tal Qué orgullosa estoy hoy de ti Gracias Che No hay peros Gracias Me emocioné mucho Porque Qué rico hacerlo sentir bien Ellos son personas Que han ganado Premios internacionales Por lo que hacen Y que reconozcan el trabajo De una humilde Famosa en la cocina Se agradece Belén Está realmente increíble Sorprendente Me encantó La variedad de colores Que entregaste en la mesa En las preparaciones Las presentaciones son completamente distintas Es sorprendente Y el sabor Es que la clavaste En cada una de las preparaciones Ya tengo la palabra Impecable Impecable Bravo A mí me gustaría Me gustaría preguntarte Cuando has sabido la prueba ¿Cómo has estructurado El uso del pescado? Primero O sea Siempre pensé en ceviche tiradito Y algo de caldito Algo con caldo El pescado frito Era la última opción Quería hacer un pescado A la plancha O al horno Pero quise como reivindicarme Con el tema del pescado frito Me había quedado como las pelotas Me encantan las sopas Decidí eso Y había estado estudiando Harto emplatado Porque como yo soy media bruta Y como que me preocupé De como que se notara El estudio Quiero que también se den cuenta Que yo respeto tanto esto Como ellos Así que qué rico Sacarles un Una sonrisa Fantástico Impecable de verdad Una sonrisa se instala En el rostro De nuestra semifinalista Mora Con una brillante preparación Gracias Congratulaciones Gracias Impecable Así que de aquí para arriba Solo un paladar profesional Como el de nuestros jueces Es capaz de probar Dieciséis distintos platos Y aún así No inmutarse Claro que sí En este momento Nuestros jueces Van a deliberar Y nos van a entregar El nombre De quien de nuestros queridos Semifinalistas Obtiene una ventaja En la prueba Que viene a continuación Ya vamos a ver Jueces Deliberen Pero ahí ya No se me vayan para allá Deliberen ahí Un fluido diálogo Intenso Pero breve Estuvieron nuestros jueces Si están listos Nos van a entregar el nombre Semifinalistas ¿Están preparados? Sí Cuando ustedes quieren La verdad Cristian Ha sido una prueba Compleja Y yo diría Que ha sido Un buen test Un test drive A ti que te gustan tanto Los hierros Es un test drive Es un buen Test de cara A la final Y nos hemos quedado Muy sorprendidos Muy sorprendidos Con El que para nosotros Ha sido Semifinalista Ganador Pero también Queremos destacar A otro Participante Si me permites Antes de que Fer De El ganador De la prueba A mí me gustaría Destacar El trabajo De Gisela Gracias Un aplauso Para Semifinalista Gallardo Evidentemente Lleva Lleva menos tiempo Lleva desde 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 el repechaje Y la verdad es que La evolución que ha hecho Nos ha sorprendido Gratamente Felicitaciones Muchas gracias Siempre me he sentido Como un poco en desventaja Y muchas veces Dicho que no creo Todavía que estoy acá Y No sé si no creerlo O no merecerlo Por el tema De que mis compañeros Se esforzaron Desde el inicio Pero como bien saben Hay solo cabida Para un ganador Por tanto Quien gana esta prueba Y obtiene el beneficio Para la segunda prueba De la jornada De hoy Es Belén Es que el live fue muy bien Yo a mí me Yo estaría contento Si mis platos Hubieran estado bien También aunque No hubiera ganado El beneficio Para mí como que A esta altura El programa Lo que me pone Alegre Es que me digan Que el trabajo Está bien hecho Tengo que reivindicarme Que la siguiente consiga Sí o sí Veamos Qué vamos a hacer Oye Belén Belén Realmente sorprendente Los colores La presentación Cómo formaste tu menú Nos dejaste sorprendidos Nos encantó Y el sabor estaba clavado Así que Muchas gracias Muy merecido Felicidades Gracias Me atrevería a decir Que has dejado Puestas las bases De tu candidatura Para Por lo menos Para llegar a la final Sin ninguna duda Ojalá Esperemos Gracias Sí Si es que Hago las cosas bien Puedo llegar a la final Espero que así sea Con una sonrisa Imposible De erradicar De ese rostro Ojalá Qué buena actriz Aplauso Mejor entonces No le den el premio Demasiado buena actriz Sonría Bien Se lo ganó Muy bien Felicitaciones Belén Felicitaciones a los Semifinalistas Que ya nos trató De participantes Nuestros semifinalistas Y con el apellido Muy bien Belén Usted tiene una ventaja Que usted la va a poder Utilizar en la siguiente prueba ¿Y cuándo viene la otra prueba? ¿Cuándo viene la otra prueba? A continuación Gané Queridos participantes Gente en su casa Señor, señora Iniciamos la segunda prueba En el capítulo de hoy Pero antes Tengo Miren Esto no es el programa Tengo algo que contarles Y algo importante En el próximo capítulo Vamos a conocer A los finalistas De esta temporada Top Chef Vip Chile 20-24 Y desde ya Les pido un aplauso Por favor Pero ¿Por qué les cuento esto? Porque esta prueba La que viene a continuación Tiene mucha relación Con lo que va a pasar En el próximo capítulo El ganador De la siguiente prueba Va a obtener Un beneficio Importantísimo Por sobre sus compañeros En esta ruta Hacia la final Nos metemos en un embudo A la recta final De este lindo programa Top Chef Vip Un flashback Así como memento Porque estaban las tortas Del cuarto capítulo La torta duras no manjar La torta tres leches La torta piña La torta selva negra Y yo dije Nos quieren humillar Participantes Hoy tendrán Una dulce revancha Una posibilidad Para reinventar Recrear Transformar Ciertas preparaciones Que en el pasado Les dieron más De un dolor de cabeza Chicos ¿Se acuerdan Cuando llevábamos Solo cuatro capítulos Y tuvieron que hacer Las tortas? Sí No Ahí se nos acuerda Un capítulo Desastroso Ya quisiéramos olvidarlo ¿No? Sí Sí La verdad Cuando veo tortas Y dicen después La revancha Para mí no es una revancha Nunca tuve que hacer tortas Nunca Hoy Se van a ver nuevamente Las caras Con estas tortas Tengo adelante Selva negra Piña Tres leches Y manjar durán Pero hoy No van a tener que hacer Estas tortas Van a tener que Deconstruir La tarta Que le corresponda Van a tener que Inspirarse En los sabores En las texturas En los ingredientes Para Preparar Un postre Que nos lleve Directamente A la torta El recuerdo A ojos cerrados De lo que nos den Nos tiene que llevar Directamente A lo original La idea es Desarmar la torta Y acercar uno De los ingredientes De forma distinta No un postre Cualquiera Evidentemente Un postre de gran nivel Al nivel de Top Chef Oído Oído Chef No les escucho No les escucho nada Oído Oído Chef Ahí sí A ver si cocinan Con esa misma fuerza La revancha Es un plato Que se sirve frío Como la siguiente torta Y para decidir ¿Cuál torta tendrán Que cocinar? Le voy a pedir Que venga aquí adelante A la ganadora De la prueba anterior Belén Venga para acá Belén Llegó el momento De develar La ventaja Que usted ganó En la primera prueba Ya ¿Está lista Para esta develación? Estoy lista Para la develación Un cristiano Voy a utilizar Mi beneficio De manera muy inteligente Y muy estratégica Belén Usted podrá elegir La torta En la que tendrá Que inspirarse Y además Usted elegirá La torta Que tienen De construir Sus compañeros Belén Comienzo con usted Pensé que yo iba a tener Más tiempo que los demás Pero ya elegir A estas alturas Una desgracia Un tremendo beneficio ¿Qué torta va a elegir? ¿Qué sabor va a elegir Para inspirarse Y deconstruir Su postre Perdón Que tiene que realizar? Voy a elegir La de piña ¿Por qué? Porque me encanta La torta de piña Es mi favorita Y quiero reinterpretarla De una manera entretenida Semifinalista Mora Porque ya no es más Belén Semifinalista Mora Usted tiene que entregarle El resto de las tortas A sus compañeros Procedo Vamos a comenzar Con la torta O el sabor Que usted le ofrece A Yanela Mmm Mmm A Yanela Le voy a entregar La torta a tres leches Ya, gracias Esa maldita torta De tres leches Me tocó de nuevo Pero ahora sí Me reivindico Yanela Yanela Torta a tres leches ¿Queda feliz Yanela? Sí, feliz Con todo estaba feliz ¿Con todo? Sí Esta vez con todo Estaba feliz ¿Qué torta Usted le va a ofrecer A semifinalista Quinteros? La de Durazno y Manjar Durazno y Manjar Para semifinalista Quinteros Me tocó la misma torta Sí Sí, la Belén Como habíamos hecho Esa torta con la Belén Junto antes La Belén me eligió La torta de Durazno y Manjar Es por entendido Que a la semifinalista Gallardo Le tocaría Selva Negra La Selva Negra Por lo menos el chocolate me encanta Así que Así que siento que Que me lo dio Con mucho cariño Todos felices Todos contentos Sí Belén Puede ir con sus futuros Ex amigos Es peludo Porque lo primero Que a uno se le ocurre Es otro postre Así como si me sale Algo de Durazno Manjar Me imagino como Un mousse de Durazno Con Manjar encima Participantes Ya tienen asignadas Sus respectivas tortas Para trabajar Sus postres De alta cocina Ya lo dijo Sergi Deconstruyendo Y que el sabor Me emule La torta Que ustedes pueden ver ahí Para esta prueba Que otorga Un beneficio Importantísimo Para el próximo Capítulo Semifinal Tendrán exactamente 90 minutos Para cocinar Esta torta Sí señor Quinteros 90 minutos Y acceso libre Al supermercado Jumbo Las veces que ustedes Necesiten Participantes ¿Están listos? Sí No ese sí No me sirve Para un capítulo De antesala De semifinal Participantes ¿Están listos? Sí Que comience esta prueba En 3, 2, 1 A cocinar Ya continuamos Con esta tremenda competencia Le tengo una pregunta ¿Usted conoce Los beneficios De comprar En Jumbo.cl Y Jumbo App? Tienen despachos En menos de 2 horas Puede mantener Contacto directo Con quien arma Tu pedido Añadir más productos A tu pedido Ya hecho Crear Y guardar Listas de compra Únete a miles De clientes Que prefieren Jumbo Jumbo.cl Y Jumbo App Seguimos viendo Top Chevy Chile Por Chilevisión App ¡Suscríbete! Prefiere las retornables de Coca-Cola Solos hacemos la diferencia Juntos hacemos magia Participantes ya tienen asignadas sus respectivas tortas Para trabajar sus postres de alta cocina Ya lo dijo Sergi Deconstruyendo y que el sabor me emule la torta que ustedes pueden ver ahí Para esta prueba que otorga un beneficio importantísimo Para el próximo capítulo semifinal Tendrán exactamente 90 minutos para cocinar esta torta Sí señor Quinteros 90 minutos y acceso libre al supermercado Jumbo Las veces que ustedes necesiten Participantes, ¿están listos? Sí No, ese sí no me sirve para un capítulo de antesala de semifinal Participantes, ¿están listos? Sí Que comience esta prueba en 3, 2, 1 A cocinar La consigna me pareció entretenida, distinta Porque hemos hecho pocos dulces, pocos postres Pocas reposterías en este programa Menos más No le pego ni embajada No las he probado nunca Menos las he hecho No sé el gusto que tienen Nada, así que bueno Pero lo bueno que era una deconstrucción La consigna no era hacer la torta Sino que reinterpretar Deconstruir cada torta Para lograr el mismo sabor a boca Pero de una manera más jurno Yo soy malo para los postres Soy malo para la repostería en general Cacho poco de postres de repostería Dice, la receta del bizcocho son cuatro huevos enteros La clara primero La clara primero Batir las claras primero, sí ¿Segura? Segurísima ¿La del bizcocho? Bizcocho Las claras batir con medio de azúcar Añadir yemas, batirla con harina, azúcar Son cuatro, ¿cierto? Sí, cuatro No me acordaba de eso Alonso Sí Primero son las claras Primero son las claras Yo no me acordaba de eso, Paná ¿No? Yo tengo todo junto ¿Sí? Sí Oye, que competencia ¿Qué les pasa? ¿Por qué se están dando recetas? La idea de la deconstrucción Es utilizar los mismos ingredientes Los mismos sabores Pero con distinto tratamiento Para al momento de meterte a la boca Un bocado Te lleve al sabor de, en este caso, la torta Es difícil Pero todo es difícil a estas acturas ¿Cuál es pelú? Hacer un postre en base a la torta Pero que no sea la torta Agarrar los ingredientes De esta torta Y prepararlos de formas distintas Cosas de que el sabor te recuerde A la torta en cuestión Y es la pelú Participantes Un tercio del tiempo cumplido Queda 60 minutos Oído Oído Cristian Cinco minutos, acuérdense ¿Cómo tiene que ver si antes de echarle los secos? Yo, yo, yo No me acuerdo haber hecho esas Por eso te digo Como le decía la guise A mí me hacía más sentido Pero nada, así Y después los secos tamizados Sí No Serapio Pero no me acordaba para nada que era así Serapio No quiero moverte acá No me voy a moverte acá Porque no quiero que se me vaya a quemar Eso me va a considerar el mousse No se hizo mousse esto No sé si se me hizo el crumble ¿Qué? El crumble ¿Dónde están las clases? De la wea No sé si se me hizo ¿A ver? No, pues bueno ¿Y qué le falta más o no? No, es harina Es mantequilla y harina Harina, mantequilla y... Agua Se seca y se tiene que desmigajar Sí No, hay algo que está mal A ver A ver A ver Empezamos a tapico Pero lo vamos para ir Marengo Chef Me veo tremendamente complicada Tanto así que yo te estaba intentando ayudar Mirándote desde mi mesón Y dijiste basta ¿Qué basta? ¿Qué pasa? ¿Estáis bloqueada? No ¿Te vas a desanimar? No ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a hacer un gel de café Ok Y voy a hacer un... Marengo Echándale eso ¿Estáis cansada? No ¿Estás enojada? No ¿No te están quedando las cosas? No ¿No te veo como siempre? Te veo desanimada No, no estoy desanimada ¿Cómo que no? No te puedo centrar Que en la mañana hicieron papas Entonces... Bueno, pero vamos a ver ¿Se hizo sola papas o te pongo? Siempre O no Es muy motivante la verdad No, pues al revés Me ayudó bien ella con el postre Gracias Me ayudó bien ella con la criva inglesa Chefsita, la amo Dentro de mi corazón Todos tenemos momentos difíciles En la cocina o en el día a día Pero eso Yo creo que hoy Te tiene que dar la fortaleza Para seguir adelante ¡Venga! Quiero motivar ¡Vamos! ¿Qué es esto compadre? Cuéntame La masa para el bizcocho Está un poco denso Ya Pero a ver, cuéntame ¿Para qué lo vas a utilizar? Lo voy a cortar en chiquito Y voy a sellarlo Para ponerlos como Como unos cuadritos de bizcocho Ya Tíralo al horno Y vemos cómo queda ¿Te parece? ¿Y si no? ¿Qué es? Si no, no, no Si no lo desmenuzáis y así un crumble Lo pasáis de cocción nomás Bueno, el Chef Benja la tiene a clara Es seco Además que es divertido Porque el Chef Benja Su especialidad Es comida asiática Pero también es seco para los pondres Pero seco Voy a tener el bizcocho Voy a hacer una crema con manjar Y quiero hacer como una especie de gelificación con jugo de durazno Pero voy a ver si alcanza ¿Y por qué no hacía una granita o algo así? Eso, eso Pero eso es como una gelificación molida, ¿no? No, pero agarráis jugo de durazno Le ponía un poquito de almíbar y un par de hojas de gelatina Ya Lo metí al agatidor Y cuando se te congele, se te haga hielo Lo pasáis con un tenedor ¿Hace un de hielo eso? Sí Y con el tenedor Un helado es un sorbete, un granizado Imagínate, eso Creo que eso es bueno siguiendo instrucciones Me he dado cuenta de eso Cada vez que los chefs me dicen como Ah, es esto, esto y esto otro Lo logro hacer Oye, ¿y cómo me lo vas a deconstruir eso? Voy a hacer una mousse de coco y piña Un crumble con harina de almendras ¿Te puedo dar una idea? Deme todas las que quiera, pero... No, mira, yo haría la mousse Entonces cogería una piña nueva La cortaría Así Clac, clac La vaciaría y rellinaría con la mousse Y lo pondría a cuajar Y luego montaría encima de esa mousse El resto de la tarta ¿Qué te parece? Oh, es que tengo otra idea en la cabeza, chef Haz la tuya El chef Sergi se acercó a mi estación Y me dio una idea Pero el concepto de emplatado Que yo tenía en mi cabeza No concordaba con la idea que él me estaba dando Así que le dije muchas gracias Pero estoy segura con mi idea ¿Dónde vas a poner la mousse? Lo voy a emplatar Voy a hacer una galleta de vainilla Un montoncito de mousse Voy a hacer una salsita de piña con canela Y aparte voy a desmigar bizcocho Así me gusta Lo tiene clarísimo Gracias, chef, igual Lo quiero mucho Yo tampoco Mijo, yo tampoco ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Ahora le voy a echar la mantequilla ¿Ahora se le pide a la mantequilla? ¿Y por qué no tiene la mantequilla? Lo que pasa es que hice uno Pero hice uno atrás ¿Ya? ¿Quieres ver? Sí Quiero verlo Pero no sé si se hizo al medio ¿Qué es eso? Es cramba ¿Qué no lo funcionó? Uy, señores, señores Por eso estoy haciendo otra No, es como un bizcocho ¿Qué es esto? No, no sé Pero estaba rico Ya, si igual se ve rico A ver Sí Mirá, igual está rico Lo que pasa es que Sí, está rico Sí, porque es la tierra que quiero usar Sí, se sirve como tierra Sí Entonces no hago más mezcla No, no, está bien Chao Adiós Eso está rico Ya Mira, la crema chantilly Bueno, tengo la salsa ya ¿Quiere probar la chef? ¿Qué salsa es esta? Frambuesa Se ve linda Se ve sedosa El crumble metió quesito de chocolate La chef Fer Cuando se acercó me dijo que le echara un poco café Espero que haya tenido sabor a café Porque yo he hecho muy poquito Y le gustó mucho Me dijo Oye, le pegáis a los postres ya Un halago Lo tengo acá ¿Estás segura que no te llevas bien con los postres? Sí, segura Es mi primera vez Como tantas cosas acá Vamos a abrir el debate a la casa Ok ¿Ustedes le creen que es su primera vez? Es mi primera vez Soy virgen de postres Mmm Vámonos, ven ahí Se ve más Uh, está haciendo brrrr Vámonos, ven, se ven buenos Ah, con chaleco me quemé Sí, esto está bueno Vamos Volvió las tortas a mi vida El dulce de mi vida Tengo miedo No es mi área de especialidad Pero estoy inventando acá El chef Benjamín me dio algunos muy buenos consejos Así que esperemos que logre hacer algo digno de Top Chef Me entretuve mucho Porque podía hacer cosas distintas con los mismos ingredientes Y lo que tenéis que aprender si iba a hacer postres es hacer técnicas Es la técnica Saber montar una crema Saber hacer un merengue Saber hacer un mousse Saber hacer una crema pastelera Que la rellené la otra vez Pero bueno Yo creo que ahí es donde tengo que ponerme las pilas Con técnicas de repostería Y voy a estar tiquita La verdad estoy súper organizada Estoy tratando de ir limpiando al tiro Para que no se me genere un caos acá Quiero mantener la estación limpia Pero voy bien Bien, bien Me gusta el postre rico Bien, voy a hacer algo distinto Uy, que después me hicieron papa en la mañana Me dijeron de todo No es muy motivante la verdad Por eso, no tengo ganas de reírme Si no tengo ganas No voy a pintarle el mono a nadie Yo no he comido nunca esta torta No la he probado No la había visto O sea, la había visto Pero no cachaba ni como se llamaba Porque no me gustan las tortas Pero bueno, aquí estamos La deconstrucción creo que es más fácil Que la torta completa Bueno, vamos a ver si me funciona el merengue Si no, voy a hacerlo 800 veces más Atención semifinalistas Solo quedan 20 minutos 20 minutos Oído Oído Cristian Gracias El queque del horno Si, está bien Está bien Está un poco seco Pero porque el bizcocho Esta receta es medio seca Porque después se moja con almígar en la torta Estoy puro hueleando Voy a tirar esta hueá a la batidora A la batidora Papá, estas hueas quedaron pero Gloriosas, amigo Gloriosas A mí Cochina ¿A qué paquearon? ¿A mí? Sí Ah, del merengue Cochina, chúpate Te chupaste todos los dedos Perdón Cochina Ahora me los voy a lavar Aquí estoy, escondida Escondida Estoy mirando Siempre estoy mirando Por la monta Y la chef Cochina La llanera también se chupó en los dedos No puede ser esto ¿Qué está pasando? Todos chupándose los dedos aquí ¿Ah? Cuando el ratón no... ¿Cómo es? No puede ser Que yo me arranque 5 minutos de esta cocina Y todos se ponen a chupar los dedos Mira, se están chupando los dedos Estamos aquí todos Mira Mira ¡Ah! ¡Ah! Están todos Todos chupándose los dedos Y se las chupó 3 veces ¿Tres? Cochino Cochina ¡Una nomás! Que se hemos visto ¿Pero qué te crees? Sí, una y listo ¿Qué se creen? No, tú tampoco le chupís los dedos Cochino ¿Qué le vas todo? ¿Como los monos? ¡No! ¡No! Quedan 10 minutos chicos Solo 10 minutos Siempre lo mismo Siempre no las hace Siempre caen Siempre caen Los hombres caen Algo le pasa a Yanir Está ahí con las manos Aleteando Buena italiana Buena italiana Buena italiana Porque nosotros le hemos dicho Que esperábamos más de ella O sea, es que no entendió absolutamente nada Se enfadó por la verdad Porque nosotros Al decirle que estábamos Esperábamos más de ella Le estamos dando un cumplido Absolutamente Le dan un pujón Porque sabemos que puede más Exacto No te podís tirando abajo No, pero está quitando No, estoy caí Baja de la mañana Se me dijeron que era lo peor Los peores montajes Que yo no encontré Los peores montajes Los peores sabores Los peores decepcionantes Irreconocibles Ni siquiera para un tercer capítulo Uy, pero que querés que Que te cagá la risa Me dicen eso Digo, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy a mi casa No estoy para hacerle Chistecitos ganales Me voy y me evito Todo este estrés Me voy a mi casa Chao Oye, la ya está preparando Mirá Una cremita inglesa Con una gelatina No sé si un gel Una gelatina Le encantan los geles ¿Aman los geles? Un gel de cafete Un merengue Pero los geles en la ducha Sí, pero bueno Tengo un merengue ahí metido Yo no sé No veo nada como consistente ¿Pero es merengue o merequetengue? Yo creo que más merequetengue Alonso Me ha mandado la guardia civil Allá española Y los geles Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué dicen? Me dicen ¿Qué tienes? ¿Qué es? Cuéntanos ¿Están aguchando? Tengo unos bizcochitos Que los estoy sellando en mantequilla Bizcochitos sellándolos en mantequilla A ver Contacto visual Contacto visual Bistoquitos sellándolos en mantequilla Biscochitos, bizcochitos ¿Ya? En mantequilla Tengo acá Estoy haciendo la crema Ah, esta está muy fuerte Por eso no están pasando Sí, porque le eche un poquito de alcohol ahí De repente Mira, qué buena idea el chef Echile un poquito de alcohol ahí Se me ocurrió Viene Cristiano y me pregunta ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo Alonso? Me están preguntando ya Y dije, no Acá estoy sellando en mantequilla Estos cositos Estos bizcochitos Y gritan ahí Pero ponle licor No sé qué Flambea Y yo dije Y lo flambea Flambeelo ¡Epa! ¿Qué pasó? Y tira una llama así Y se prende toda la sartén Y Cristiano saltó para atrás Estuvo bueno Y además quedaron como Se doraron bonito Quedaron tostadito Se sentía el dolor del brandy Flambeado Yo creo que quedaron rico Falta Belén Oye, creéis que con la jugada De antes Belén Ha puesto ya, digamos Es la primera que de verdad Ha puesto las cartas Sobre la mesa Y ha dicho Yo quiero ganar Belén está callada Me encanta su seriedad Su concentración Su dedicación Creo que está clarísimo Mira qué es eso ¿Qué es eso? A mí me entera Que sea humorista Te fija Atención Semifinalista Solo queda Un minuto ¿Oído? Oído, oído Vamos, Chile Vamos, Chile No, no, no No, no Plan B Plan B No No se me dice la espuma No va a haber espuma de café Lo siento Pueden quedarse con las ganas En el próximo capítulo Hacemos Atención Participantes Semifinalistas Cuenta regresiva Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Manos Arriba Manos Arriba Esta prueba Que determina Un beneficio Ha concluido Pasé en mi primer postre Que es súper conforme Espero que esté rico Todo junto Me encanta la pastelería Me fascina Lo pasé súper bien Espero que haya quedado rico Espero que esté todo rico Sé que el durano está rico Sé que el manjar está rico Espero que los Biscotitos flambeaban Queda bueno Así que espero que Que les guste Estoy confiada Sí Siempre estoy confiada Pero vamos a ver Cómo me da A ver si salgo llorando Esto no es ni la prueba De salvación Ni la prueba De inmunidad Ni la gran temida Prueba de eliminación No Es la prueba Del beneficio Así es Porque nuestros Semifinalistas El mejor De esta prueba Tendrá un beneficio Que será una pieza Fundamental En la elección Del próximo capítulo De los tres Finalistas Digo finalistas Y se me aprieta Mi guatita ¿O usted no? Pues vea esto Presenta Su torta En deconstrucción Alonso Adelante Con su preparación Por favor Seguido A este aplauso Voy bien Voy tranquilo Creo que hice Cosas interesantes Creo que logré Deconstruir el plato En la torta ¿Es con canción la cosa? Sí Más, pues más Ahí está Si quieres más Ahí hay Pero Ya Ahí sí Y que el granizado También esté rico Yo lo probé Antes de que fuera granizado No lo probé después Mi plato se llama Saliste durazno Saliste durazno Saliste durazno ¿Y eso Eso qué significa? Yo soy medio durazno Para los postres Entonces fue igual Un desafío Pero fue un desafío Entretenido La verdad lo pasé Bien haciéndolo Decidí hacer El durazno Asado al horno Con miel Con aceite de oliva Hice un bizcocho Que luego lo seguí En mantequilla Y lo flambé Con brandy Hice La clásica Mezcla de crema Con manjar Y también un granizado Y también un granizado Con el jugo de brano Yo endulzo Como usted Dulce Como esta tremenda competencia Seguimos con Top Chef VIP Chile Sabemos que la competencia está increíble Sabemos que se va a poner aún mucho mejor Sabías que más de 25 mil personas mayores de 70 años han aprovechado los descuentos exclusivos que el club Entel tiene para ellos Como por ejemplo el 50% de descuento en medicamentos genéricos de farmacias ahumadas Está buenísimo Solo debe mostrar la app Entel y tu cédula de identidad Conoce todos los beneficios en Entel.cl Entel Contigo en todas Seguimos con Top Chef VIP Chile por Chilevisión Esto no es ni la prueba de salvación Ni la prueba de inmunidad Ni la gran temida prueba de eliminación No Es la prueba del beneficio Así es Porque nuestros semifinalistas El mejor de esta prueba Tendrá un beneficio Que será una pieza fundamental En la elección del próximo capítulo De los tres finalistas Digo finalistas Y se me aprieta mi guatita ¿O usted no? Pues vea esto Presenta su torta en deconstrucción Alonso Adelante con su preparación por favor Seguido a este aplauso Voy bien Voy tranquilo Creo que hice cosas interesantes Creo que logré deconstruir el plato En la torta ¿Es con canción la cosa? Sí Más, pues más, pues más Ahí está Si quieres más ahí Pero Ya Ahí sí Y que el granizado También esté rico Yo lo probé antes De que fuera granizado No lo probé después Mi plato se llama Saliste durazno Saliste durazno Saliste durazno ¿Y eso qué significa? Yo soy medio durazno Para los postres Entonces fue igual un desafío Pero fue un desafío entretenido La verdad lo pasé bien haciéndolo Decidí hacer el durazno asado al horno Con miel Con aceite de oliva Hice un bizcocho Que luego lo seguí en mantequilla Y lo flambé con brandy Hice la clásica mezcla de crema con manjar Y también un granizado con el jugo de brano La verdad es que Bueno, sabes que Para ser top chef Te tienes que llevar con todo Lo sé Con trantes Con los platos principales Con los postres Y este es un buen postre Cumple perfectamente La consigna Y está muy rico Muchas gracias Los postres nunca han sido mi área Estoy tratando de aprender He estado tratando de estudiar A ver, pero de primero la granita Está rica, ¿verdad? Sí Está buena Gracias La verdad Qué buena Está rica, ¿no? Está buena Está rica, ¿eh? Está rica, mijo Ah, sí Qué fresca Me gusta mucho la granita Es muy fresca Y sabe muchísimo a durazno Mi único pero con tu postre Es el tamaño Del desbizcocho Ya, muy grueso Sí, un poco tosco Podrían haber sido más pequeños Y habría hecho el postre Bastante más delicado En sabor Está muy bien logrado Te felicito Gracias, chef Estamos como a la altura De lo que los chefes esperan Me dijeron que cumplió la consigna Que sabía a torta de manjar Con durazno Estaba muy rico Me echa un poquito de duranita ¿Me cantas también, por favor? No, porque ahora está muy lejos Que te cante, espera No, pero que me cante Tira para acá Canción de Mimei Roboteca 1992 Está rico Alonso ¿Sabes lo que me gusta? El contraste de la temperatura Con la granita Así que está muy bien Te felicito Alonso El postre Alonso Salió durazno Pero lo logró Los contrastes Tanto de sabores De texturas De temperaturas En general Son como una experiencia interesante Al momento de comer Así que Fue una buena idea Lo organizado Que fue un datazo Que me dio el chip en Javi ¿Usted lo había escuchado antes? Deconstrucción De tortas conocidas Pues yo sí Presenta su Deconstrucción Yanela Merengue Merengue ¿Ah? Merengue ¿Qué es esto? ¿Y qué es más sorda yo? Daniela Merengue Daniela Merengue Oye, mira La reinvención Y las tres leches 2.0 2.0 Yo perdí con las tres leches Me fue mal Ya Me tocó ¿Se le pasó la mañana? No, no Ya Cuéntenos Se le pasó Ya, cuéntenos ¿Cómo se llama? No, no le importa Se le pasó la mañana Yo dije Voy a seguir O llorando o riendo Hice una crema inglesa Como la de Lo conoce Sergio Obviamente La de los Que es chileno ¿Cómo se llama La cosa que tienen los copitos? ¿Qué copitos? La leche nevada Como la leche nevada ¿Ya? Hice una gelatina de café Perfecto Para bajarle un poquito El dulce Una gel de café Un poquito Para que no fuera tanto Y el merengue Arriba ¿Nombre de tu plato? No sé No Ya pensamos Ya Yanela merengue ¿Se llama? ¿Yanela merengue? ¿Seguro? Pero puedo hacer algo Aunque no me lo tomen Aunque ya puedo pedir algo A esta altura ¿Qué querían? Quiero te dar el merenguito Que está ahí No lo pesquen Solamente lo quiero mostrar así Para que se vea bonito Justificar el nombre El Yanela merengue O sea, yo estaba a punto De decirles a mis colegas Que me recuerda mucho A los platos de Frederic Antón Distributo de Robuchón Que son así Perfectos Uno de los mejores restaurantes De París Lo digo Puedes ponerle merengue ¿Eh? Se dijo que se parecía A un postre De alguien como muy bacán Ya, listo Porque justo me no me había gustado Como había quedado Ya, vaya a buscar Para justificar el nombre Además está muy bonito ¿Cómo cagarse el postre Después de presentarlo? ¿Cómo destrozar el montaje? Ya, después lo pueden ustedes descubrir Porque esto no lo tenían que haber visto ¿Ves? Ah, es como una carpa Claro, una cartita ¿Ves? Ya Ya Está lindo Ah, ya Ahora, parán Y lo pongan en los otros Ahora ya no es de Frederic Antón No es lo mismo Bótelo si quieres Ahora ya es de Yanela Marengo No es necesario Tan bonito Tan bonito que lo habías hecho Pero espérate Este merengue tiene ¿Por qué no lo puse? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tú conoces la expresión O sea, hay que sacar Eso, listo Yanela, ¿conoces la expresión De a un Cristo ponerle dos pistolas? Pues eso es lo que has hecho tú Pero es lindo Si era Yanela merengue Y por eso, morenga No lo pruebes Si ya está fuera Está perfecto Me gusta Me gusta Muy agradable El toque del café Creo que lo lleva mucho A tu mundo Y representa Lo que tú eres ¿No? Donde te mueve Lo italiano Familia Entonces Haces una conexión Muy bonita Con quien eres tú Y sí que se siente El sabor de la tres leches Te felicito Gracias Te voy a decir una cosa Está muy bonita la presentación Me gusta mucho Gracias Mucho Muy bien la presentación Me encantó Me encantó el gel Que pusiste entre medio Entre medio Porque da una textura De como Un poquito de resistencia Antes de llegar al bizcocho Que está súper remojado Entonces Te aporta otra textura Que está muy rica Te felicito Muchas gracias Muy bien logrado Y Bien Bien A ver Está muy equilibrada La crema Inglesa Está perfecta La tarta Está muy bonita Afortunadamente No le has puesto el merengue Y te voy a decir por qué Por mucho Que el merengue Puede estar Más o menos bueno Hubiera sido una cantidad De azúcar Que no le aportaría Nada al plato Una cantidad de crujiente Que lo único que hubiera hecho Es destrozar El crujiente Que verdaderamente Es mágico Que es El de agar agar Mucho más elegante Menos Es más Janelle Marenglini Gracias Un aplauso Aparte que ni me gustó Está feo Horrible No, no Fue horrible Este merengue Feo Vótalo Vótalo Horrible Me lo comí todo Me lo comí todo Está buenini ¿No? Uno quiere hacer todo Al mismo tiempo Pero yo ya entendí Que tengo que hacer Uno a la vez Eso de estar Miendo el merengue Y sacando el quequilá No, no me resulta ¿Usted ha probado alguna vez La clásica torta chilena De piña Pero deconstruida Les presento Belén Piña Mora La creatividad En su máximo aflendor Paso a presentar mi postre Y se llama Tititi Piñi Porque es como una torta de piña Pero cuica Tititi Piñi Sí, Tititi Piñi Ya, cuénteme un poquito La técnica que usó acá Eh, a ver Hice un Mousse De piña y coco Que va sobre un crumble De harina de almendras Un crumble Crumble Un crumble A pig English Una crema chantilly Con vaina de vainilla Un bizcocho remojado Con almíbar de piña Y brandy Una piña asadita Flambeada con brandy Y unas piñitas Que las tiran a sartén Con azúcar Canela y anís Rico Se siente el sabor De la torta de piña Por todos lados Me gustó Como separaste Cada uno de los elementos El mousse La crema El bizcocho Por un lado La piña asada Súper rica Y lo que más me gustó Te voy a decir Es el crumble Muy rico Gracias Te felicito Gracias Estoy muy contenta Que les haya gustado Que les haya gustado El chef Benjamín Me gusta que Se den cuenta Que me estoy esmerando En el emplatado Que es como Mi talón de quiles Me gusta que hayas Utilizado técnicas Importantes Creo que Que si que se siente Me recuerda Mi amada Torta de piña Mi cumpleaños Y la presentación Está increíble Te felicito muchísimo Lo único que me sobra Es el bizcochito Que está acá En realidad Lo encuentro innecesario Porque está El crumble tan rico Que perfectamente Puede estar Haciendo alusión A lo que es El bizcocho De la torta Fantástico Gracias chef Es un gran Es un gran logro Sacarle un me gusta A esa mujer Es difícil Imagino los años Que se enamoraron Conquistarle a su marido Bien trabajado Todo muy rico Lo único que no me gusta Es el nombre Le cambio el nombre Alea Jacta Es Que es lo que le dijo Julio César A las tropas armadas Ya Ahora ya Dejame Hermoso Gracias No me gustó el nombre Dijo ¿Usted se ha metido Alguna vez En una selva negra? Pues lo invito A la preparación De Gisela Y su deconstrucción De una selva negra Literal Iba súper nerviosa Porque nunca ha preparado Torta No soy buena Para los dulces Y aparte que yo Jugando hice tres platos De montaje Y Dejé dos Y resulta que Que el que menos Tenía que ir Lo dejé ahí Sin querer ¿Qué es? Es un volcán Que no ¿Por qué le va a ser? No, no lo vamos a lograr No lo vamos a lograr Es que mira Es que mira ese A ver ¿Qué es esto? ¿Es así? No Ese es un río No, puede ser otra cosa No, ese es un río Que va a los barquitos A la selva El volcán La lluvia roja El medio río Que se imaginó Claro Es que el tema Es que la chef Fer Vio algo Que yo no me había dado cuenta ¿Cómo se llama? La improvisación Porque ese era El que no tenía que quedar Pero bueno Ya está Es un crumble de chocolate En vez de crema chantilly Le hice merengue Y Tiene ganache De chocolate amargo Y chocolate De leche Con una salsa De licor de cereza Y frambuesa ¿Esto es merengue? Sí Merengue ¿Cómo hiciste la receta Esta de merengue? A baño María Las claras ¿Pero con qué porcentaje De azúcar? 125 Por cuatro Por cuatro ¿Por cuatro? Osado Porque hacer un merengue De ese tipo Es mucho más difícil No sé Pero el merengue Salió también Súper bien Y luego sustituir Una chantilly Por un merengue Es No vamos a decir Que me confundí No, no No, no No, no Es más Te voy a decir una cosa Me parece brillante Porque tengo todo el sabor De la selva negra Y bueno Podemos discutir Un poco la estética Del plato Pero El sabor No Le parece Le parece perfecto El merengue La verdad es que Si me equivoqué Era chantilly Yo no sé Qué cosas veo Yo de verdad Que don me diste Dios Yo lo tenía Todo el rato Y jamás vi lo que usted vio Yo veo un elefantito Que está viendo usted Perdón ya Claro que vio al elefante Por che Fernando Claro que vio al elefantito Adombo Es como comerse adombo Ay que ternura Pero lo bueno Es que el sabor Estaba muy rico Es como un postre De despedida soltera Sí clase Sí Absolutamente Uy está rico Te voy a decir una cosa Es muy feo Sí Está muy rico Te quedó muy feo Pero está muy rico Ay ya Qué bueno Sí Bueno Es feo pero rico No me va a la venta Es la vida rica Sí Sí Lo importante es que está más rico Estos son los sabores Yo te cocino Otro en plata Ya No me apunté a mí Guau Ah te gustó Le gusta poco El merengue está bueno Parece crema Parece nata Es muy difícil Y es más arriesgado Hacer un merengue de estos Que hacer la chantilly No y lograr que esté tan ligero Y que no te llene de azúcar el plato Eso es sumamente difícil Te felicito porque el sabor a selva negra está presente Y el juego con el merengue es increíble Así que te quiero Muchas gracias Gisela y la geografía humana Aquí en Top Chef Big Chile Es que de verdad La chef lo puso así Y se veía Quedé contenta Sí Me reí mucho Pero sabía que no iba a tener el beneficio Porque estaba muy feo Muy muy feo Nuestros jueces Como ustedes ya han visto Han probado Todas las deconstrucciones Incluida la de Gise Y a continuación Irán a deliberar Y en esta La prueba del beneficio Nos entregarán el nombre De cuál de estos hermosos Semifinalistas Se lleva El anhelado beneficio Que lo hace partir Con una ventaja En el próximo capítulo Jueces Por favor Deliberation right now ¡Gracias! Bajan las luces Semifinalistas Una de las últimas Bajadas de luces De esta temporada Vuelve nuestro chef Y nos van a entregar El nombre en esta La que hemos llamado La prueba del beneficio Porque el mejor participante De este cuarteto Tendrá un beneficio Extraordinario En el próximo capítulo Para definir A los finalistas Jueces Os escuchamos Pues sí, Cristian Una prueba interesante Cuatro muy buenas propuestas La verdad es que Nos alegramos De que después De estos programas Ustedes Sean capaces De entender Algo Tan elemental Y al mismo tiempo Tan bonito Dentro de lo que es La cocina Contemporánea Como es Saber llevar Un plato Hasta un punto Tomando Otro tipo De Algo clásico Exacto Llegar a lo clásico A través de lo moderno Y es por eso Que me gustaría Pedirle A los cuatro Que vengan Aquí delante Venja Todos tuyos Chef Bueno Dicho esto La persona Que se lleva El beneficio En el próximo Capítulo Es Ya continuamos Con esta tremenda Competencia Le tengo una pregunta ¿Usted conoce Los beneficios De comprar En Jumbo.cl Y Jumbo App Tienen despachos En menos de dos horas Puede mantener Contacto directo Con quien arma Tu pedido Añadir más productos A tu pedido Ya hecho Crear Y guardar Listas de compra Únete a miles De clientes Que prefieren Jumbo Jumbo.cl Y Jumbo App Seguimos viendo Top TV Chile Por Chilevisión Prefiere las retornables De Coca-Cola Solos Hacemos la diferencia Juntos Hacemos magia La persona que se lleva El beneficio En el próximo Capítulo Es Janela 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 Merengue Janela Merengue Janela Merengue Lo logró Con su perengue ¿Sabe qué? Usted es la ganadora Del beneficio Del beneficio Del próximo capítulo En la prueba anterior A la llana Le fue bien Y ella cocina Increíble Es de mis favoritos También Entonces Me había defraudado Un poco En el próximo capítulo Nosotros vamos a conocer Usted los va a conocer Finalmente Los tres Finalistas De esta temporada De esta temporada De Top Chef Vip Chile Me voy bien Me voy contento Porque a mí Lo que me importa Acá Es cocinar bien Si no gano yo Porque gana alguien más Que lo hace mejor que yo Está perfecto Y usted Janela Va a partir Con una ventaja En esta competencia Y eso va a ser clave Antes de la gran final Con todo Mañana Para la prueba Bueno Janela Merengue Ganó esta prueba Así que ella va a tener Una ventaja Ese beneficio ¿Sabe cuál es? Usted Va a descansar ahora Porque mañana Se lo voy a decir Y usted también Vaya a descansar Querido chef Muchas gracias Por este tremendo capítulo Participante Semifinalistas Disculpen que los haya tratado De participantes Semifinalistas Pueden Dejar las cocinas Ir a descansar Prepárese Janela Y a usted también Muchas gracias Y buenas noches Voy a hacer mañana Todo lo que pueda Voy a ser estratega Y voy a ser Mala Vem 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 Vem